Estamos haciendo el operativo Detectar en el barrio La Esperanza. Es un operativo en el que articulamos con el Centro de Salud Territorial y a su vez estamos acompañados por el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que hacemos es ir a domicilio, o sea, formamos equipos y buscamos manzanas y vamos por domicilio buscando personas que puedan ser candidatas a realizarse un testeo de COVID. También hacemos una evaluación, digamos, de salud ampliada en cada domicilio para ver las necesidades de todo el grupo familiar y en algún caso los acompañamos también al Centro de Salud para hacer una evaluación médica. Este operativo hoy lo estamos haciendo en esta zona, pero venimos yendo por todas las zonas, digamos, de Rosario y también alrededor. Estuvimos en el barrio Tova de Zona Oeste, en el barrio La Cava, en La Cerámica, en Puerto San Martín, en La Sexta. Y bueno, hoy estamos en este barrio con muy buena recepción, digamos, de la población. Una vez más tratamos de pedir, por favor, que usemos el barbijo, que nos tape la nariz y la boca, que mantengamos la distancia social y que nos quedemos en casa, así nos podemos cuidar entre todos.